Hola chicas bienvenidas a este su canal en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de la nueva colección de uberchick y esta colección es la número 14 consta de 3 platitos y bueno dejen les enseño de uno por uno y 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 hacia esta colección y una vez más muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye